Alemania ha cerrado el año 2022 con un IPC en el 8,6%, lo que supone una rebaja de 1,4 puntos respecto al mes de noviembre y una moderación de las subidas registradas, impulsadas sobre todo por los incrementos de la energía y los alimentos. En la ralentización de la subida de los precios de diciembre ya influyeron, según los datos de la Oficina Estadística Alemana de Statis, los pagos decididos por el gobierno alemán para compensar por el incremento de los precios del gas y la calefacción como consecuencia de las tensiones causadas por la guerra en Ucrania en el ámbito de la energía. Sin embargo, la Oficina Alemana indica que el impacto completo de esas aportaciones decididas por el gobierno de coalición que preside el socialdemócrata Olaf Scholz no se puede conocer todavía y habrá que esperar a la publicación de los datos definitivos el próximo 17 de enero. A pesar de la ralentización de la inflación, ésta alcanzó el año pasado niveles récord desde la reunificación del país. El índice promedio de inflación de 2022 se situará, según de Statis, en el 7,9%.